Sumérgete en un viaje olfativo como nunca antes con la reseña más detallada y apasionada de Pantone Parfum de Paco Rabanne. Hoy, te llevo tras bambalinas para descubrir todos los secretos que esconde esta fragancia icónica. Desde su creador hasta sus notas más íntimas, prepárate para quedar hechizado. Antes de adentrarnos en el misterioso mundo de Pantone Parfum, asegúrate de suscribirte, darle like a este vídeo y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de mis análisis detallados. Si tienes alguna pregunta o duda, deja tu comentario abajo. Ahora, sin más preámbulo, comencemos. Paco Rabanne Pantone Parfum es una fragancia masculina que se lanzó en el año 2023, como una versión más intensa y seductora del original Pantone de Toilette. Esta fragancia se presenta como la esencia de la confianza en uno mismo, impulsada por las energías del bienestar. Es una creación aromática futurista, que combina la artesanía de lujo con la nueva tecnología, utilizando un proceso creativo de vanguardia para seleccionar ingredientes que hagan sentir al hombre animado, seguro y sexy. El frasco de Paco Rabanne Pantone Parfum es una obra maestra de diseño elevado, que reinterpreta el icónico torso metálico del original con un acabado mate negro, que refleja las facetas más oscuras y misteriosas de la masculinidad. Además, este frasco tiene la particularidad de ser el primer frasco conectado de la historia de la perfumería, ya que se puede escanear con el móvil y acceder a una experiencia interactiva con el perfume, que incluye juegos, música, consejos y sorpresas. Paco Rabanne Pantone Parfum es el resultado del trabajo conjunto de cuatro reconocidos perfumistas, Lockdown, Juliette Caragueuzo Blow, Dominique Roppion y Anflipo. Estos maestros de la perfumería han logrado crear una composición olfativa única y cautivadora, que se basa en cuatro ingredientes principales, lavanda cremosa, limón fresco, vainilla amaderada y vetiver sensual. La fragancia se abre con una explosión de frescura cítrica, gracias al limón verde y al vetiver, que despiertan los sentidos y proyectan vitalidad. A continuación, se percibe una irresistible mezcla de lavanda cremosa y vainilla amaderada, que envuelve la fragancia con una dosis de seducción y magnetismo. La lavanda aporta un toque aromático y relajante, mientras que la vainilla le da un carácter dulce y envolvente. La vainilla utilizada en esta fragancia es una variedad exclusiva y alucinante, que se obtiene mediante un proceso innovador que potencia su faceta amaderada y ahumada. Esta vainilla se convierte en el sello distintivo de Paco Ravane Pantone Parfum, otorgándole un toque distintivo y adictivo. El fondo de la fragancia se compone de notas amaderadas y balsámicas, que le dan profundidad y calidez. El vetiver le aporta un matiz terroso y elegante, mientras que el bálsamo de Tolú le confiere un aspecto resinoso y especiado. Paco Ravane Pantone Parfum es una fragancia que tiene una buena longevidad y una estela moderada. Se trata de un perfume que puede usarse tanto de día como de noche, pero que destaca especialmente en ocasiones especiales o momentos íntimos. Es una fragancia ideal para los meses más fríos del año, ya que su calidez contrasta con el clima invernal. Paco Ravane Pantone Parfum es una fragancia dirigida a los hombres que se atreven a vivir al límite, que tienen confianza en sí mismos y que quieren dejar una impresión duradera en quienes lo rodean. El precio aproximado de Paco Ravane Pantone Parfum es de 92 euros por el frasco de 100 mililitros. Aunque puede variar según el punto de venta. Se trata de un precio elevado para algunos bolsillos, pero acorde con la calidad y la exclusividad de esta fragancia. Sin embargo, si quieres disfrutar de un perfume similar a Paco Ravane Pantone Parfum sin gastar tanto dinero, existen algunas opciones más económicas en el mercado. A continuación, te presento dos perfumes que son clones o inspiraciones de Paco Ravane Pantone Parfum. De Vain Vanille y Sencel Parfés, este perfume es una fragancia orientada maderada que se lanzó en el año 2018. Su creador es el perfumista Olivier Pescheux. Esta fragancia tiene como notas principales la vainilla, el vetiver y el bálsamo de Tolu, que le dan un carácter dulce, amaderado y balsámico. También contiene notas de bergamota, cardamomo, lavanda y patchouli, que le aportan frescura, especias y aromas. Se trata de un perfume que tiene una buena similitud con Paco Ravane Pantone Parfum, sobre todo en el fondo, donde la vainilla y el vetiver son los protagonistas. Sin embargo, de Vain Vanille y Sencel Parfés es un perfume más suave y menos intenso que Paco Ravane Pantone Parfum, por lo que puede resultar más versátil y fácil de llevar. El precio aproximado de De Vain Vanille y Sencel Parfés es de 25 euros por el frasco de 100 mililitros, lo que lo convierte en una opción muy asequible. Nude Dice y Pulse of the Night is Seimiaka, este perfume es una fragancia oriental amaderada que se lanzó en el año 2019. Su creador es el perfumista Dominique Ropion, el mismo que participó en la creación de Paco Ravane Pantone Parfum. Esta fragancia tiene como notas principales el pachulí, el incienso y la vainilla, que le dan un carácter oscuro, ahumado y dulce. También contiene notas de toronja, abatón que, cuero y sándalo, que le aportan frescura, cremosidad, elegancia y calidez. Se trata de un perfume que tiene una buena similitud con Paco Ravane Pantone Parfum, sobre todo en el corazón y el fondo, donde la vainilla y el pachulí son los protagonistas. Sin embargo, Nude Dice y Pulse of the Night is Seimiaka es un perfume más complejo y sofisticado que Paco Ravane Pantone Parfum, por lo que puede resultar más exigente y selectivo. El precio aproximado de Nude Dice y Pulse of the Night is Seimiaka es de 50 euros por el frasco de 100 mililitros, lo que lo convierte en una opción más accesible. Estas son algunas de las opciones más económicas que puedes encontrar si quieres disfrutar de un perfume similar a Paco Ravane Pantone Parfum. Sin embargo, ninguna de ellas podrá igualar la originalidad y la innovación de esta fragancia, que combina la artesanía de lujo con la nueva tecnología, creando una experiencia olfativa única y revolucionaria. Espero que hayas disfrutado este análisis profundo de Pantone Parfum. Si te ha gustado este vídeo, no olvides suscribirte, darle like y activar la campanita. Si conoces a alguien que pueda interesarle esta reseña, comparte este vídeo. Y como siempre, cualquier pregunta o comentario, déjalo abajo. Nos vemos en la próxima reseña. Hasta luego.